¿Qué es la primera vez que se nota una impronta sumamente digital en la campaña? Especialmente porque el espacio de gobierno nacional Cambiemos ha hecho de todo lo que tiene que ver con los medios de prensa digitales el centro de su estrategia política. Esto no es ninguna posición o opinión mía acerca de lo valioso o lo disvalioso de este tipo de campaña, es una descripción objetiva. Ahora sí, viene una reflexión que tiene que ver con la política y con el gobierno. Difícilmente puedas hacer una buena política y sin duda alguna no vas a poder gestionar si vivís pensando solamente en las redes. Las redes te permiten una comunicación a distancia, unidireccional, vos bajás tu mensaje, básicamente en este caso sin contenido y no conocés. Y esa es la gran diferencia que hay hoy entre lo que es la propuesta nuestra del espacio de la renovación y la propuesta de Cambiemos en la provincia de Misiones. Nosotros conocemos la provincia, vivimos en esta provincia y estamos comprometidos con las problemáticas, los sueños y los desafíos de esta provincia. Esa es la gran diferencia. Las campañas puramente virtuales, estas campañas digitales que son prácticamente una forma casi similar de promocionar a un candidato que si promocionás a una botella de Coca-Cola sin ningún tipo de debate, ni de contenido, ni de compromisos, son campañas que también van a durar poco. Acuérdense, dentro de unos años es una moda, es una moda de corto tiempo, dentro de algunos años la gente va a querer escuchar cuáles son las propuestas. Ideas de fondo. Ahora, eso se notó en la campaña para las PASO, un Cambiemos y un gobierno nacional con esta metodología que ya llevó a Macri a la presidencia de la nación, trabajando fuerte en las principales ciudades de cada provincia en redes sociales. Usted decía, pero que no veía, que no se cruzaba en los pueblos chicos con dirigentes de Cambiemos e incluso de algunas otras fuerzas. Ahora estamos a menos de dos semanas. ¿Se ha cruzado en los pueblos chicos con gente...? No, no, no. Sigue igual o más acentuado todavía. A ver, esto tiene que ver con una visión centralista de la política y una visión cuantitativa de la política. Para nosotros vale lo mismo un votante de Arroyo del Medio o de Urquiza de lo que vale un votante de la capital federal. Para la visión puramente cuantitativa, no. Entonces no te pierden tiempo, según la teoría de pérdida de tiempo, caminando la provincia, sino se focalizan en los 4 o 5 distritos grandes. Eso también hace que nosotros a la hora de mirar los resultados electorales tengamos muy buenos resultados electorales. ¿Por qué? Porque en el despliegue demográfico de la provincia de Misiones, Misiones tiene 29.000 kilómetros cuadrados, un poquito más, es una provincia pequeña, pero con 75 municipios y con miles de parajes. Entonces, cuando miramos nuestro resultado electoral, nosotros ganamos en 72 municipios y en 3 perdimos. ¿Por qué? Porque justamente lo nuestro es recorrer... Toda la provincia, todos los pueblos. Días pasados, Esperanza, Banda y Libertad, por decirte, en tres lugares de la zona norte, yo estuve en tres actazos en los tres lugares. Y esa gente no conoce otra persona que se preocupe por su realidad, que no sea el gobierno renovador, nuestro proyecto político. Y qué más, uno sale de acá, salís de posadas y vas a Garupá, y ya encontrás mucho más cercanía. Porque en definitiva, lo que de alguna manera también explota muy bien el gobierno nacional, es la media nacional, donde aparece casi como una cuestión de buenos y malos, donde todo lo que está ahora en el gobierno nacional es bueno y todo lo otro es sospechado. Y esa estrategia no le salió mal. Ahora, es una estrategia vacía de propuestas. Ahora, y cerrando con el tema de la campaña, es muy evidente, en Misiones y en todo el país, la búsqueda del gobierno nacional de nacionalizar la campaña. De hecho, ayer Macri en Iguazú, mañana viene Marcos Peña a posadas, hay más funcionarios que van a visitar. Es absolutamente eso. Ahora, yo acá quiero hacer una, de alguna manera, una reflexión, creo que es la central de lo que se vota el domingo 22 de octubre. El misionero debe votar pensando en Misiones. Macri ya tiene la gobernabilidad garantizada. ¿Por qué? Por los resultados que va a tener en el país central. ¿Para quién? Él gobierna. Capital Federal van a sacar más de 50 puntos. Elisa Carrió, todas las encuestas le dan muy alto. Provincia de Buenos Aires, saldrá primero o segundo, pero van a sacar arriba de 35 puntos, 36 puntos. Santa Fe van a sacar también en torno a 35 puntos. Córdoba. Córdoba, cerca de 45 y van a ganar Mendoza. Esos son los cinco distritos más grandes del país. Entonces, van a ganar ahí. Tienen la representación parlamentaria garantizada porque es ahí donde más legisladores se reparten. ¿Y cuál es el mensaje con Misiones? Y el mensaje es, en esa agenda central no está Misiones. No está Misiones como no está ninguna provincia chica del país. Entonces, si nosotros los misioneros no nos defendemos a nosotros y no elegimos representantes que tengan como primera prioridad defender los intereses de Misiones, no esperemos luego que el diputado de Mendoza nos defienda o que figure en la agenda de Carrió Misiones o en la de Esteban Burrich Misiones. No va a figurar y el votante que cree que el candidato de Cambiemos de Misiones va a representar a Misiones no entiende la lógica parlamentaria donde los bloques a nivel nacional votan unidos y la Casa Rosada es la que va a bajar los lineamientos. Entonces, los únicos que podemos hoy, que vamos a tener la voluntad, la decisión de instalar con respeto desde una oposición moderada, coherente, pero instalar los temas de Misiones en el Congreso de la Nación somos nosotros los renovadores que además en los años de vigencia de este espacio provincial misionero, hemos demostrado capacidad como para articular y relacionarnos con el gobierno nacional. Días pasados nosotros hemos logrado desde la Cámara de Diputados con una fuerte articulación del diputado Jorge Franco sacar una ley que volvió a poner orden a los feriados prácticamente por unanimidad. Tenemos capacidad de generar consensos, pero siempre defendiendo las cosas que uno cree que son interesantes e importantes para la provincia de Misiones. Bueno, está claro esto de Cambiemos, Nacionalizar y el misionerismo, digamos, del Frente Renovador. Son las opciones, digamos, con las que la gente se va a encontrar. Son las opciones, pero además tiene que ver con el conocimiento de las cosas. A ver, yo compito contra un candidato, una persona respetable, con trayectoria, que tiene mucho trayectoria, incluso en la década del 90 en la provincia de Misiones, pero que yo cuando recorro la provincia pregunto si cuándo fue la última vez que lo vieron por El Dorado o por San Ignacio y hace mucho tiempo que no aparece. Entonces, me parece que elegir a un sello, porque es el sello marketingero de hoy, pero sin mirar si en lo que votás es algo que te puede representar, en este caso, en el Congreso de la Nación, me parece que es una simplificación. Simplificación que llega de la mano de un momento donde se entiende de que el marketing está sustituyendo a la política. Y la política nunca puede ser sustituida por el marketing. El marketing, en todo caso, es una herramienta accesoria de la política, pero la política siempre debe estar arriba del marketing. Por eso hay que discutir ideas, proyectos y propuestas. Y justamente en esta falta de discusión de ideas hay cosas que no aparecen, ¿no? Y que se vienen. Todos los economistas aseguran que pasadas las elecciones, el gobierno nacional va a estar obligado a practicar fuerte ajuste en su economía, porque, digamos, se está financiando con préstamos. Y en ese sentido aparecen temas que son muy importantes para Misiones, en la discusión sobre la ley de promoción forestal, por ejemplo. ¿Qué va a pasar y qué va a pasar en el Congreso con ese tema que es tan importante? A ver, yo quisiera hablar primero en conceptos generales de lo que es la redistribución de recursos. Este es un tiempo, cuando yo hablo de propuestas, uno tiene que definir claramente de qué lado va a estar a la hora de discutir recursos. María Eugenia Vidal está pidiendo que se le actualice el Fondo del Conurbano Bonaerense. Aquel que le dio Menem a su vicepresidente Dualde, para que se anime a ser gobernador de la provincia. Ese monto quedó congelado en 800 millones de pesos dólares. Ahora pide María Eugenia Vidal que se actualice. Si para actualizarla a María Eugenia Vidal y darle 50 mil millones, como lo decía ayer en un artículo de Clarín, le sacan a los misioneros, estamos complicados. Los gobernantes de todas las provincias. Es decir, va a arreglar a una provincia para embromarle a 23. Y es ahí donde nosotros decimos, no, esto se tiene que resolver desde la política. Y en todo caso que sean los recursos nacionales los que sean los que se toquen para darle más a la provincia de Buenos Aires. Y mucho más esta visión de una provincia que tiene una de las coparticipaciones más injustas del país que es la provincia de Misiones. Hay medios nacionales, hay consultoras, hay medios provinciales, consultoras nacionales que muestran lo poco que viene del presupuesto nacional a Misiones. Entonces, si por ahí viniera el presidente y dice, yo estoy de acuerdo con María Eugenia Vidal porque es injusto lo que recibe, también debería decir y estoy de acuerdo con que Misiones debe recibir más porque en definitiva somos los que recibimos poco per cápita. Esa pelea de recursos es la que tenemos que dar y se da constantemente en las negociaciones, en los pasillos, en el recinto y obviamente desde la figura del gobernador que es el que lleva adelante la representación de Misiones. Por eso concluyo diciendo esta visión de lo que es la gobernabilidad. Macri ya tiene garantizada la gobernabilidad. ¿Con qué? Con los votos del país central. Con la razonabilidad que vamos a tener nosotros. Ahora lo que necesitamos es la gobernabilidad para Misiones, para nuestro gobernador y para nuestros intendentes que nos queden desfinanciados. Y en ese caso solo, digamos, representantes del Frente Renovador defienden estos intereses. Sin duda alguna. Eso no hay duda alguna. Porque los candidatos de Cambiemos ya los hemos escuchado públicamente justificando las razones del pedido de Buenos Aires. Yo, por lo pronto, explico cuál es la cuestión historicista de por qué reclama a Buenos Aires. Pero yo, sabiendo que están corriendo riesgos los recursos de Misiones, no pierdo un instante argumentando en favor de Buenos Aires. Y aparte, y bueno, bajo ese paraguas vienen todas las otras discusiones. La ley de promoción forestal, la situación en la frontera... Y el ajuste. Y el ajuste. Y el ajuste. A ver, yo cuando digo vamos a hablar de propuestas. Y digo cómo uno debe en la política intentar de debatir contenidos y no solamente un eslogan. Hoy no hay duda alguna que el sello Cambiemos tiene mucha fuerza. Ahora, ¿qué hay debajo del sello? Todo el mundo habla de que se va a tener una reforma laboral importante. ¿Sí? Sí. Todo el mundo habla de que va a haber una reforma fiscal. Todo el mundo habla de que van a subir los servicios públicos. Si eso va a ocurrir en noviembre, ¿por qué el gobierno no establece las propuestas y nos dice, señores, esta va a ser la reforma fiscal, esta va a ser la reforma laboral y esta va a ser la reforma en servicios públicos? Claramente no le conviene campaña. Porque es duro, porque le va a doler a todo el mundo. Ahora, mientras le duele a todo el mundo, algunos, como el sector sojero, ya tienen comprometido baja de impuestos para el año que viene. Entonces el esfuerzo no es compartido, no es igual el esfuerzo. Y esa es la discusión que se evita cuando llevas adelante una campaña donde el marketing supera la política. Por eso nosotros, utilizando las redes sociales también, porque lo hacemos, intentamos de debatir contenidos. En su momento, la ley de pymes, las políticas de frontera, como usted bien recién decía, el tema del puente, las políticas de los feriados, la política de turismo, que ahora vino el presidente. Y en la misma línea que nosotros lo venimos afirmando hace décadas, afirmando la potencia que tiene el turismo y haciendo buenas cosas. El otro día, veía, y cuando el propio presidente de la Nación reivindicaba el desarrollo turístico de esta provincia y el impacto que tiene, que usted en su gobierno fue un precursor del uso de la promoción turística y en las redes sociales. En las redes sociales. Seguimos siendo el principal destino turístico con seguidores del país. Desde aquel momento, nadie nos pasó. Y en aquel momento fue muy criticado. Fue muy criticado porque fue el primer momento donde los medios de prensa se dieron cuenta, muchos, los medios tradicionales, que la pauta publicitaria iba a dejar de pasar por sus manos. Sino que iba a ir a las redes sociales. Claro, fueron 800 mil pesos que se gastó en aquel momento, que eran un día o dos días de páginas de diario. Y con eso logramos un posicionamiento enorme. Hoy día no hay nadie que nos esté utilizando las redes sociales para promocionar. Fuimos los primeros que pudimos segmentar y que dijimos se puede promocionar. Si queremos promocionar exclusivamente en Londrina, Maringá y Curitiba, se puede contratar eso y lo hicimos. Hoy día un sublema te contrata su spot publicitario exclusivamente para el municipio de Alem. Y en aquel momento nos criticaron como... Mire, lo de las críticas a las cosas que se hacen, seguramente lo vamos a hablar algún día, si usted me permite, pasado el favor de la campaña. Va a ser interesante eso, digamos, porque además hay muchas cosas que se hicieron que hoy se continúan y que en algún momento se cuestionaba y que hoy están bien. La política del gobierno nacional en turismo es acertada, por eso logramos los consensos en feriados, es acertada la devolución del IVA, es acertada la política de las low cost, aun cuando incipiente. El gobierno nacional tiene una política distinta... Va bien para ese lado. ...en el abordaje del narcotráfico, que yo también creo que hay que reconocerle. Me parece que su inserción en el mundo también es acertada. La economía y la distribución de la riqueza es el tema. Básicamente, la distribución de la riqueza, pero más que nada la distribución de la riqueza en el territorio es lo que a mí me preocupa. Más allá que el sesgo liberal, sino un gobierno muy preocupado en la visión centralista de la Argentina, muy preocupado a que le vaya bien a la pampa húmeda y con poca vocación de mirar al interior del país. Usted habló recién de los sublemas y con esto quiero ir cerrando, preguntándole cómo está impactando el trabajo de los sublemas, en posadas y en cada uno de las... Bien, 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 en posadas. ¿Y cómo va a jugar esto en la gente? Bien, hay sublemas que están holgados ya arriba de los dos dígitos, superando los 10 puntos. Eso es muy bueno porque son gente joven, gente nueva. Y, a ver, yo creo que va a haber un poco más de polarización que la vez pasada. No veo un escenario electoral muy cambiante de lo que fueron las PASO y veo por sobre todas las cosas al misionero votando por misiones, votando a lo que conoce. Hay mucha gente que me decía que se acordaba que había votado a Cambiemos, pero no se acordaba a quién le había votado. Entonces yo le digo, hermano, votar algo conocido, porque votar a un sello por lo desconocido, me parece que es algo que carece de profundidad en la política. Por eso nosotros insistimos en el debate de contenidos, aun cuando parezca un demodeo, una cosa antigua. Pero acuérdese, esta política puramente digital y marquetinera es efímero. Va a durar un tiempo, pero va a pasar un momento que la gente va a querer volver a escuchar contenidos y propuestas. Gracias por venir. Gracias por invitarme. El exgobernador y candidato a senador nacional, Maurice Closs, del Frente Renovador Misionero, aquí en los estudios de Misiones Online y Radio Libertad.